Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Mola, buena vesprada y bienvenidos al magazín de Telesafor. Hoy nos hemos venido a Moll Autos porque este cap de semana tiene lugar un evento que es buenísimo para el medio ambiente. Se trata de la Eco Moll Electric Experience. Una fira, una mena de fira del motor para explicarles a todo el mundo que venga a venir. Bueno, en qué consistís, eso del electric, del híbrido, del micro híbrido, del mega híbrido, de todo el tipo de coche electric que tienen al seu abasto. Bueno, y como habíamos comentado, estamos ya con Víctor Moll, CEO de Automoción Moll, para explicar un poquito en qué consiste esto de la Eco Moll Electric Experience. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame, esto de la Eco Moll Electric Experience, ¿qué es? Y bueno, ¿y por qué lo hacéis? Bueno, pues mira, el cambio climático y la contaminación del aire son dos de los principales problemas que nos están afectando hoy en día. El tema de la automoción es responsable del 9% de las emisiones contaminantes. Y para agravar esta situación tenemos el problema de que los vehículos diésel son antiguos, son los que más contaminan. Concretamente, un vehículo antiguo diésel de más de 20 años contamina como 36 de los actuales. Entonces, bueno, pues esto se está convirtiendo en un problema muy gordo. Nos damos cuenta que para paliar esta situación lo que estamos todos intentando es vender vehículos de nuevas tecnologías, vehículos eléctricos. Pero pensamos que la manera más urgente es mucho más eficiente sacar vehículos muy viejos del mercado que pensar únicamente en colocar vehículos eléctricos. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, es que, pues, debido a esto del COVID, pues se han anulado prácticamente todos los eventos comerciales que hubieron durante el año pasado. El más importante es la Feria del Motor de Gandía. Y esto, pues, ha hecho que nos demos cuenta que teníamos que actuar y actuar urgente y hacer cosas que fueran buenas para todos, para la ciudad y para el medio ambiente y para nosotros también. Entonces, bueno, pues pensamos en montar este evento. Bueno, ¿y en qué va a consistir esta Ecomo y Electric Experience? Bueno, pues pensamos en que lo más interesante y activo para la gente era darle muchas explicaciones a la gente y contarles en qué consisten todas estas nuevas tecnologías. Por lo que pensamos montar una serie de talleres interactivos que ayudarán al visitante a comprender en qué consiste todo esto y cómo le puede venir bien, cómo le puede ayudar. Entonces, el primer taller que hemos pensado montar es uno que hemos hecho en colaboración con una ingeniería que va a consistir en explicar los distintos sistemas de carga que hay a disposición de la gente y cómo lo pueden instalar en su casa. El segundo taller va a consistir en el tema de las ayudas. O sea, todo el tema de ayudas, cómo se pueden beneficiar, hasta cuándo van a llegar y cómo les vendría a ellos bien. Luego, el tercer tema sería una exposición dinámica de todos los vehículos y la parte final, que es la que queremos que es más interesante, que es que la gente descubra cómo se conducen estos vehículos. Es decir, que tengan una experiencia eléctrica de conducción, porque realmente es una experiencia. Y llevar un vehículo eléctrico es algo totalmente distinto de un vehículo tradicional. Y creemos que la gente, que pensamos que sería muy interesante que la gente disfrutara de esto. Y estamos ahora con el otro CEO también de la empresa, Demoy Autos, Javier Moy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, tu hermano nos estaba explicando una de las partes, pero ¿cuándo se va a hacer esta feria, esta Ecomoy Electric Experience? Pues lo vamos a realizar los días 15, 16 y 17 de octubre, frente al recinto ferial, donde tendremos un espacio de más de 4.000 metros cuadrados, con más de 60 vehículos totalmente ecológicos. Dispondremos de vehículos MyEye Bridge, IEye Bridge, híbridos enchufables, vehículos de 100% eléctricos de pequeña y gran autonomía. Va a ser una gozada, porque todo el mundo que venga al evento, además de que le explicaremos todas las tecnologías con todos los fantásticos talleres que vamos a tener, también podrán probar cualquier tipo de esas tecnologías, que es una auténtica gozada conducir un vehículo 100% ecológico. Y además en el evento contaremos con todas las medidas de seguridad. Para estar todo el mundo tranquilo, va a ser una feria que la vamos a tener al descubierto, y con todas las medidas de seguridad. Por eso, para nosotros agradeceríamos que todo el mundo se registrara y pidiera cita en nuestras redes sociales en Moya Autos. Perfecto. Bueno, y cuéntame, ¿por qué merece la pena venir a esta experiencia que nos vais a otorgar? A ver, principalmente para conocer lo que es un vehículo eléctrico o ecológico, donde le podremos asesorar bien cuál es la mejor tecnología que le merece la pena, en función del uso que vaya a tener, dónde reside, etcétera. Y luego, para poder acompañar a toda esta gran formación que vamos a realizar, hemos seguido también a tocar la parte económica, en el que vamos a disponer de unos descuentos de hasta 16.500 euros. Hemos seguido hoy en 16.500 euros de descuento, que es brutal la campaña que hemos preparado. Por eso, queremos aportar nuestro granito de arena y nos gustaría muchísimo que la gente se animara a todo el mundo a ir renovando sus vehículos con vehículos totalmente ecológicos. Bueno, pues nada, solo queda invitar a la gente a que venga, a que se registre en las redes sociales de Moya Autos, como habíamos dicho, y que vengan este fin de semana a esta Ecomoy Electric Experience. Bien, si os parece, lo que vamos a hacer nosotros es bajarnos al concesionario para ver algunos de los coches que estarán también este fin de semana en la feria. Por supuesto, vais a ver qué chulos. Y estamos en otra de las marcas que también estará este fin de semana en esta Ecomoy Electric Experience, como es Mazda, y estamos con una de sus expertas, una de las que más sabe de Mazda, como es Graciela Piera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque Mazda tiene también coche eléctrico, también estará en esta feria que haremos este fin de semana. Cuéntanos, ¿qué beneficios tiene Mazda? Pues os presentamos nuestro MX-30, el nuevo vehículo de Mazda 100% eléctrico, que va totalmente de la mano de nuestro planeta, con sus puertas con apertura freestyle, por dentro es todo eco-friendly, con cuero vegano, las puertas con un material que viene de las botellas de plástico recicladas y una autonomía en unos 200 kilómetros. O sea, ya no solo ahorramos o ayudamos al medio ambiente sin dar emisiones, que encima también estamos ayudando con este tipo de coche totalmente reciclado. Por supuesto. Es un coche con contaminación cero, cero contaminación y totalmente con cuero vegano y interiores de corcho. Un coche muy vanguardista. Cuéntanos, porque lo veo muy cómodo, muy amplio, parece compacto, pero realmente es enorme por dentro. Sí, sí, es un coche grandísimo, es muy alto y además, como ves, el acceso a las plazas de atrás es un acceso comodísimo, sobre todo para toda esa gente que tiene niños que van en la sillita, la gente mayor que le cuesta subir, vamos, como si se sentaran en una silla. Esta nueva apertura es una pasada, la verdad, y es una de las mejoras también que ha hecho Mazda, ¿no?, con este coche. Por supuesto, lo que es la apertura de puertas, además, con 80 grados que se abre una puerta, 82 la otra, una apertura muy grande, es muy amplio, muy amplio. Bueno, pues la verdad que es una pasada y nos quedamos con otra de las opciones que veremos este fin de semana en esta Ecomoy Electric Experience. Sí, invitamos a todos nuestros clientes a que se pasen por aquí, a la Ecomoy Electric Experience, y que disfruten de nuestros coches híbridos, eléctricos y toda nuestra gama ecológica. Bueno, y como hemos comentado, estamos en Hyundai, una de las marcas que estará este fin de semana en esa Ecomoy Electric Experience, que tanto nos han contado tanto Javier como Víctor Moy, y estamos con Samuel Alguacil, uno de los expertos en Hyundai, y en concreto también en los coches eléctricos, como por ejemplo este Hyundai Kona, que es una pasada. Pero cuéntame, además de este Hyundai Kona, bueno, ¿qué beneficios tiene un coche eléctrico frente a uno que no lo sea? Pues bueno, en primer lugar, uno de los beneficios que aporta es el gran ahorro de combustible que tiene. El no tener que llegar a una gasolinera y tener que repostar y soltar 50 euros cada vez que vas a repostar, pues bueno, ya es un ahorro notable. Y otra de las, sin olvidar, sin duda, que una de las cosas más importantes es que miramos por el medio ambiente, de cero emisiones, y con el tema de las penalizaciones por gramos de emisiones que hay ahora mismo actualmente, pues conocemos que es a destacar. Todos son beneficios, es obvio, y además que nos ahorramos un dinerillo y ayudamos al medio ambiente. Cuéntame, Samu, porque estoy viendo que tenemos aquí la base de carga, o la estación de carga, creo que se llama. Cuéntame cómo funciona, porque parece fácil, pero quiero que me lo cuentes tú. El punto de carga es este aparato que vemos aquí, es el Wallbox. Aquí tenemos el cable MNX, que esto es en carga monofásica, y en carga monofásica, conectando nada más, tardaría alrededor de 9 horas 35 minutos en cargar la carga completa. En carga trifásica tardaría unos 54 minutos máximo. Y aquí ya tenemos todos nuestros euroconectones, tanto en carga rápida como en carga normal, a 7,2 kilovatios o 7,4 kilovatios. Bueno, en 7,4. Conectar y el vehículo ya estaría conectado. ¿Qué tarda más o menos en cargar un coche como este, a grandes rasgos? Pues todo va en función de los kilovatios que tengas contratados. Si cargas a 7,2, que es lo que podemos tener en casa, pues tardará unas 9 horas y 54 minutos aproximadamente. Si cargamos en una carga rápida, que sería esta carga de aquí, que de hecho ya hay muchas electrolineras que disponen de este tipo de carga trifásica, y cargaríamos, es un Mene, que es igual que este más grande, que lleva toda la conexión y va a 100 o 50 kilovatios. Y ahí cargarías en unos 56 minutos. 56 minutos, tienes la carga hecha y arreglada. Y digamos, también por hacernos una idea, ¿cuántos kilómetros puedo hacer con una carga completa? Bueno, con este coche actualmente hemos podido batir el récord de hasta 1.026 kilómetros de autonomía. ¿En una sola carga? En una sola carga. Está muy bien, pues bueno. Es cierto que la autonomía que tiene este vehículo es de 484 kilómetros. Luego, todo va en función del modo de conducción de cada persona. Al final da igual que el DSL o la gasolina. Exacto, sí. Según cómo conduzca. Un poquito igual, sí. Este va en kilovatios, el otro va en litros, pero... Bueno, pues Samuel Alguacil, experto de una de estas marcas, en concreto de Hyundai y del Hyundai Kona, muchísimas gracias. A ti, hombre, siempre. Pues ya lo han visto, Ecomoy Electric Experience, esta primera feria del motor eléctrico que tendrá lugar, bueno, este mismo fin de semana, 15, 16 y 17, aquí en la esplanada de la feria delante de Moy Autos. Este es uno solo de los ejemplos de los muchos coches y muchas marcas que tendrán ustedes este mismo fin de semana a su alcance. Podrán conocer al detalle con todos los talleres y todo lo que les va a ofrecer Moy Autos en esta feria del motor eléctrico. Nosotros nos despedimos, simplemente, bueno, pues entrando en uno de los más bonitos y mejores. Hasta ahora. Hola, muy buena desperta. Yo sí, yo sí, participe. ¿Podrían decir que ese es el lema de la RAN Cáncer? Sí, torna a arribar a Gandía, la RAN Cáncer, ya saben, esa marcha que pretén recolzar, que es la lluita, la investigación sobre el cáncer. Gandía será el escenario de todo el calendario provincial de las diferentes marcas. Evidentemente será el 8 de novembro. Preguemos una nota porque ahí tenemos esa cita solidaria, una cita anual que en un año, evidentemente, ha estado modificada, ha patido algunos cambios a motivo de la pandemia de la COVID-19, que ha tenido un mayor esfuerzo para organizar todo ese calendario de marcas. Entonces, entrem al detall, y lo hacemos en este test de Magazine Atelesafor. Están ya en materia. Estamos aquí en la Plaza Major de Gandía, y estamos al carrer para hablar de la RAN Cáncer, el 8 de novembro. Preguemos una nota en la su agenda. Esta cita es solidaria con la lluita y la investigación sobre el cáncer. Estoy muy bien acompañado. Ya veuen, si parla de la lluita contra el cáncer en Gandía, tendría que estar con nosotros la presidenta de la delegación en Gandía de la Asociación Española contra el cáncer, Maribel Codina. Muy buena desprada. Muy buena desprada. Gracias. Muy buena la samarreta. Ahora es contes porque esta es la imagen de esta edición de la RAN Cáncer. Eso contes. Y Maribel ha venido acompañada por el coordinador de las juntas locales de la Asociación Española contra el cáncer en Valencia, Sergio Saoquillo. Buenas tardes, Sergio. Hola, que hay buenas tardes. Bueno, un placer. Ens agrada hablar de la RAN Cáncer, de este aspecte solidario de la ciudad de Gandía. El 8 de novembro está ya todo tancado, todo claro. La cita del 8 de novembro en Gandía. En la Plaza del Prado no podría ser menos, y sería a partir de las 9 del matí hasta la 1 del migdía. Se allarga toda la matí la RAN Cáncer. Es decir, la marcha a tu marcha. Han cambiado un poco la forma, Sergio te lo explicará mejor, porque tenemos que cambiar para que no se masifique la plaza y poder hacer el evento en todas las medidas de seguridad. Claro, evidentemente, esta situación de crisis sanitaria. Marcha a tu marcha. Coméntanos, dice Maribel, de 9 hasta la 1 de la tarde. Danos todos los detalles y cómo puede hacer la gente para participar este año de forma diferente. Bueno, pues este año nos hemos tenido que reinventar un poquito debido a la pandemia. Y entonces, al final, lo que hemos hecho ha sido una modalidad que se llama A tu marcha, como bien decía Maribel. Y este año, la novedad es esa, que durante un periodo de tiempo nosotros vamos a hacer un montaje, como si fuese una salida normal de una marcha o de una carrera, solamente que no va a haber ninguna hora de salida ni de llegada. Con lo cual, evitamos concentración de gente y con todas las medidas de seguridad para el COVID. Sin embargo, lo bueno que tiene es que la gente sigue participando, va a poder ser solidaria, se van a poder comprar los dorsales o bien a través de la Junta Local o a través de la página web de Run Cancer. Igual que las camisetas, lo mismo, se puede comprar también vía internet o también en la Junta Local. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que han sido ediciones anteriores del arranque cáncer en Gandía. Esas imágenes que estamos viendo no podrán repetirse, evidentemente, porque es que, davant de tot, yo volría que hacer una reflexión, para allanzar ese mensaje de responsabilidad, de ser consecuente y cumplir las medidas de seguridad y aprovechar ese tramo horario para ir de forma escalonada y no todos a una. Es muy importante que tengamos sentido común y responsabilidad. Evidentemente, la gente que todos los domingos se va a pasear o se va a ver el río, pues que paseece por el Prado, que siga solidaria y que nos lo están demandando, que nos lo están demandando, que nos lo quieren participar y que nos lo quieren colaborar. Pues nosotros, en todas las medidas de seguridad, estaremos el 8 de novembro en la Plaza del Prado. Sergio, eso habrá supuesto un esfuerzo enorme, y tú como coordinador de las juntas locales, el rehacer o adaptarse a esta nueva realidad, todas, porque estamos hablando de un calendario de muchas marchas, de muchas carreras. Sí, claro, de hecho, el año pasado tuvimos 90 pruebas. Este año las teníamos para 115, pero bueno, con todo esto de la pandemia, al final sí que es verdad que tuvimos que anular un poco todas las pruebas, porque claro, no las podíamos realizar. Luego, pues eso, nos reinventamos con el tema de a tu marcha, que bueno, que además es un tema que, pues como tiene todas esas medidas de seguridad, pues bueno, sí que las podemos llegar a realizar. De hecho, ya hemos comenzado, ya hay pruebas que se han hecho, y hay pruebas que hasta el día 31 de diciembre se van a hacer. Sí. Claro, y en el escenario había de ser la Plaza Prado, porque ya es la zona cero de la lluita contra el cáncer. Desde el primer año que vamos a estar en la carrera va a ser el Prado y para nosotros es emblemático. Estaremos allí. No posaremos escenario ni posaremos fotocall para que la gente nos masifique, pero el SARS y todos los voluntarios, todos estaremos allí recolzando la lluita contra el cáncer. Es importante, sobre todo, la gente puede ir, hacerse la foto, en el arco que habrá, esa imagen visual, pero se evita de la mayor manera posible esa concentración masiva de gente. Exacto, sobre todo es eso, es la responsabilidad, que la gente sea responsable, por favor, que piense que está siendo solidario, que nos está ayudando, pero que sobre todo las medidas de seguridad, lo que no podemos es concentrar gente, no se puede concentrar gente porque, bueno, es lo que no se puede hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente también agradecerlo porque durante este tiempo de pandemia pues nosotros hemos seguido trabajando, la Asociación Española contra el Cáncer ha seguido atendiendo a todos los pacientes oncológicos y a sus familiares y, bueno, simplemente pues dar las gracias y, vamos, como siempre, Gandía pues seguro que va a responder fenomenal. Sí, porque año tras año lo van demostrando que la gente participa, reacciona davant la vostra crida para participar en esa lluita, ¿no?, y avançar en la investigación contra el cáncer, pero tens a les mans, Maribel, esa imatge, dèiem, es samarreta unisex, que es la imatge d'enguay de la rancàncer en Gandía. Y cuando vamos a ir a la presentación de la rancàncer, nos van presentar la samarreta, es 100% material reciclado. Sí, en 200 botellas de plástico se hace una samarreta, o sea, que miren por el bien de la natura, por todo, y a parte solidaria. Claro, evidentemente, buena iniciativa. Has dicho 200 botellas de plástico para hacer una samarreta, nos podemos imaginar el beneficio que se hace al medioambiente con la cantidad de camisetas que hay, cuántas botellas se evita que vayan a parar donde no tienen que ir. Exactamente, es un punto que nosotros también consideramos muy importante, estamos apostando muchísimo por todo el medioambiente, ¿no?, y entonces, pues uno de los pasos es este. Quiero comentar que los años anteriores las camisetas eran 5 euros, este año son 6, por eso, por la complejidad, ¿no?, y porque son recicladas, y entonces, pues tienen distintos costes, pero vamos, son 6 euros que total es un eurito más y ya está. Y además, ese euro más a la gente no le cuesta nada, pero es una aportación importante para esa lucha contra el cáncer, porque vamos a recordar, bueno, no sé si hemos dicho que ya están las inscripciones y la gente ya se puede apuntar. Sí, evidentemente, y también tenemos ya los dorsales para que la gente se pueda comprar en el SEDE, nos portaremos también a los hospitales de día, que sabeu que tenemos muy buena relación, y entonces allí también, pues la gente que venga a participar, que encara que no pueda ir, pero que diga, yo soy solidario, y el meu gran edad en el poste también. Porque aparte de la investigación, que no para, en un año se han dado muchas ayudas a las familias vulnerables, que están patiendo, pues, o el paro y la enfermedad. Moltes famílies de la Safor están ayudadas por la asociación. Y a més, sí, pero quiero recalcar que este año, debido a la pandemia, pues la venta de dorsales, no solamente va a investigación, sino también hemos sacado unas ayudas de emergencia para todas aquellas personas que, pues, debido al COVID, fallecimientos, pues, que puedan tener ahí un sustento, ¿no? Sí. Pero a més, poste de venda, esteu también cap de semana, cada dissabte, en el mercat municipal esteu? Estaremos en el mercat, nos posaremos también en la vital, en varios postes de toda la gran día, para que la gente no diga, es que, ¿a dónde nos podemos agarrar? Tranquil, que igual agarrar el dorsal, té la posibilidad. Bueno, estamos hablando de todo esto es posible, la organización es complicado, es un trabajo, un esfuerzo, y más con este contexto de crisis sanitaria, pero estamos hablando de una participación de muchas juntas locales, que, como es el caso de Gandía, a través de Maribel y todas las personas que trabajan con ella, es posible, gracias a todo ese esfuerzo de voluntarios, profesionales, gente implicada, gente afectada, familiares, amigos, mucha gente que hace todo esto posible. Sí, claro, al final esto es un conjunto de todo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, sí que es verdad que la gente está respondiendo súper bien, ya por las pruebas que ya hemos hecho, como las que vamos a hacer, que estamos seguros que la gente está respondiendo fenomenal. También es lo mismo que las instituciones, ¿no? Pues, bueno, al final ellos también nos atienden, nos escuchan, entienden el proyecto, entienden que tenemos que seguir ayudando a todos aquellos enfermos y sus familiares, y la verdad es que están respondiendo súper bien, porque, vamos, nos están ayudando en todo. Bueno, y todo esto sale adelante. Ya he hecho referencia a estos meses de atrás, que han sido más que complicados, también los enfermos de cáncer, con todos esos servicios, atenciones que prestáis desde las diferentes delegaciones de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿os ha afectado y se ha tenido que reducir la atención? ¿Lo habéis reinventado de alguna otra forma? ¿Os habéis adaptado para mantener esa atención? Precisamente es al revés. Sí que hemos tenido que adaptarnos, porque al final lo hemos hecho todo con videollamadas, a través de vía telefónica, pero es más, es que hemos incrementado la atención. ¿Sí? Sí, sí. O sea, no es que se haya visto reducida, no, no. Al contrario, se ha incrementado. En el caso de Gandía, tenemos un buen ejemplo de ese mantenimiento y el incremento de la atención, que es fundamental para los malales y para los familiares. Sí, porque a mí me cridaban y la psicóloga se ponía un enllaç y se ponía, o sea, era como si estuvieran hablando tú y yo ahora mismo, pero en casa. Y la atención más se ha reducido. Al contrario, incluso nosotros también desde Valencia nos han dado mascaretes, guants y nos han dado gel para la gente que se n'anaba. A mí me dijeron Maribel, me he tenido que ir a Alibó y voy a patir. Tranquils, venga, y yo andaba a casa, lo dejaba en el busón, se n'han anat súper protegidos a l'hospital, a Valencia, y en mesuras de seguridad y a costa nuestra, porque es veuen, son vulnerables, es que están en baixes de defensa y van en port, pero la visita de la oncología no se ha anul·lat, o sea, tenemos que ir y en mesuras de seguridad que Valencia nos ha dado material para ayudar. Estamos hablando de personas de grupo de riesgo en esta pandemia de la COVID-19 y es bastante complicado el hacer frente a la enfermedad, al cáncer, como para ir preocupándose de esas complicaciones por la pandemia de la COVID-19, ¿no? Hombre, claro, aquí lo primero y principal es la persona y entonces, pues bueno, se ha hecho de la manera que se ha podido, pero siempre salvaguardando que esa persona estuviese bien, o sea, que no tuviese ningún tipo de riesgo ni de nada. Bueno, yo voy a decir que ya se ha dado algún visaje para que la gente participe. No sé, Maribel, tú como responsable de la delegación de la Asociación Española contra el Cáncer, no podrá ser como ediciones anteriores, pero, de una otra manera, podemos continuar participando y aportando el nuestro gran de arena agafando ese dorsal, que es no res 6 euros, y tenemos esta fantástica samarreta que damunt, pues si tenemos ese detalle mejor que mejor, pero lo importante es el dorsal y que la gente encara que no pueda venir, que vega que por 5 euros es solidaria en la investigación contra el cáncer, porque, bien sabeu, que gracias al gran cáncer han eixit noves investigaciones muy buenas gracias al circuit. Entonces, ser solidario en la investigación por 5 euros, yo creo que toda Gandia y la Safort tendrían que participar y donar el sobrane de arena. Claro, porque Sergio, hemos hablado más de una ocasión, nos hemos hecho eco de los profesionales de la medicina que gracias al dinero que se recoge con todo el calendario de marchas de carreras de ran cáncer, como es la de Gandía, el próximo 8 de noviembre, muchos médicos, personal sanitario, están trabajando y se financia a través del dinero que sale de estas carreras. Claro, todos los años gracias a ese dinero lo que hacemos es que sacamos a concurso unas becas predoctorales y entonces, los investigadores en este caso presentan sus proyectos y los que son así más afines, al final hay un comité médico que yo ahí ya no llego a más, pero son los que al final los ponen en marcha y en este momento hay muchísima gente que está investigando. Sergio Maribel, para acabar ya esta charla, recordamos cómo pueden inscribirse para participar en la RAN Cáncer Gandía el 8 de noviembre. Pues, bien por la página de TAM, esto, RAN y RAN Cáncer y de manera vamos a todos y como es vegan, es dorsal se exporten al nuestro costado y si no se se fem a arribar a casa. Es fácil, esto, la RAN Cáncer ya no hay quien lo pare, ¿verdad? No, 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 la verdad es que es una pena esto que ha pasado este año, porque se iba todo muy bien, pero sí que es verdad que la gente se acuerda y al final la gente participa y sobre todo es consciente que el fin del RAN Cáncer es investigación y la gente es solidaria. Bueno, pues yo con permiso de mi compañero voy a coger lo que es la imagen, aquí tenemos RAN Cáncer Gandía contra el cáncer el próximo 8 de noviembre en ese escenario como es la Plaza Prado de Gandía, ahí tenemos esa cita, ya sabéis que tenéis todo el apoyo de este grupo de momento seguimos trabajando con la RAN Cáncer porque coordinar todas las juntas locales eso lleva a su trabajo pero es un trabajo más que agradecido por el efecto que tiene. Bueno, es un placer y sobre todo detrás de todo esto hay un equipo muy grande, muy bueno que le pone todo el empeño y bueno, la verdad es que es un placer. Bueno, pues recordad, esta es la imagen, la samarreta que nos pueden hacer con ella inscribimos en la RAN Cáncer en la de Gandía pero también pueden ir a otras localidades en la página web RAN Cáncer tienen todo el calendario del recorregut de los cursos de las marchas. Maribel Codiná, se os acudió muchísimas gracias, muchas gracias, sabeu dónde estamos y de así al 8 de novembro tornaremos a hablar. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotros, de verdad. Pues posemos el punto final y ya saben RAN Cáncer yo sí marxa a tu marcha es la versión de esta edición de Nguay de la RAN Cáncer Gandía para aportar en la lluita en la investigación contra el cáncer 8 de novembro RAN Cáncer así en Gandía. El que he dicho abans tornaremos a hablar. Gracias por la su compañía y la su atención y nos esperamos en el próximo magazine. Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos y herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution la fuerza imbatible somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Saffor calle Palmera polígono industrial de Miramar 962802087 Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor